Y vamos, y si que aguante la realidad, saludos amigos, el fenómeno OVNI, el fenómeno de naturaleza, lo inexplicable, lo misterioso, se parecen, porque son los mismos seres, hay inteligencia, hay astucia, hay estrategia, hay plan, sirvientes de naturaleza, ¿no? Seguir el curso de la realidad, de la madre tierra, no lo podemos evitar, nosotros somos los negligentes, los mal ubicados, los invasores, las plagas, somos lo peor, pero podemos ser los mejores del planeta, si cambiamos y tomamos conciencia, recuerden, un montón de voladores, ¿para qué llegaron tan bajo a la ciudad? ¿No? ¿Para qué? Wow, manifestación del misterio, llegaron tan bajo a la ciudad, perdón, un fenómeno panormal, ya, llegaron tan bajo a la ciudad, ¿por qué? Para ver, pues, esto, a quienes despiertan, a quienes despiertan en conciencia, ¿ah? Porque están dormidos, adormecidos, en esta falsa satisfacción de comodidad, en su reino, ¿no? En su selva de cemento, en concreto. El corazón, vamos a reactivar la conciencia, a sentir nuestro espíritu como raza superior, y intentar ser, al menos intentar ser como ellos, ¿no? Pero por ahora, es, es, son tipos de shock, de reflexión. Miren, yo cuando, cuando lo vi, como les dije, ¿vieron entender? Primero, seros anfibios, pisiformes, ¿no? Ahí están mis videos, mis registros, mi emoción, mi encanto del momento, ¿no? Dije, no, no se puede, no se puede igualar, no se puede poner en controversia la realidad. Ah, miren, cuando, miren, dijeron, tienes que descifrarlo, y lo descifré, era el fenómeno del niño, prepárate, aparte de que me hicieron entenderlo, sí, a nivel de entendimiento alucinante, en el comportamiento, de formas, de puse en lo onírico, y de puse en el ordenador de la realidad, en todo. Es alucinante, como, como expresaban esa verdad, que tenés que estar preparado, y por eso está esta ofrenda, ¿no? Tomó años, como, esto, como todo, y es eso, para respetarlo, para tenerlo ahí presente en la naturaleza, la madre tierra, a los que respetan este mundo, a esos seres superiores, que nos van a hacer tomar conciencia a las buenas o a las malas, esta prueba, ya, y fue eso, y, y, ya, lo entendí en ese momento. Después, con los montones voladores, entendí, cambiaban de forma y toda la cosa, usaban, vi sus formas, cómo usaban las formas de globos, y por eso siempre dije, una forma básica de despistaje. Después de eso, ya sabía que, que me había, que, que me esperaba, yo no podía tener una, una, una videografía grabando, su gran capacidad, ¿no?, de existencia a esos seres, pero sabía que iba a pasar en el caso de Pachacamac, sabía, por el caso de Pachacamac, ajá, este, este mural, acá está la clave, como le dije, ellos, ¿no?, sí, ellos, él, este mural es Ishma, principalmente, Ishma, es el nombre de Pachacamac, y este mural lo he hecho hace años antes del caso de Pachacamac. ¿La coincidencia es otra vez? Por dar un ejemplo, ¿no?, ya, y pasó, fue increíble, no fue locura, hasta yo mismo, pero después no, no tengo todo registrado entre mi arte y todo, y aparte todo lo que había compartido con mis conocidos, todas mis experiencias, mis relatos, ¿eh?, de ese, de ese, de ese gran misterio que parecía algo tan íntimo, y al final se hizo en la realidad, cuando llegaron los primeros verdores en 2015, la gran oleada, y era real, después pasó el caso de Pachacamac, y bueno, y fue real, y ahora falta, y eso era para, para, para impresionar, ¿no?, para poner a prueba, eh, principalmente, para comenzar, la comunidad ufológica, y lo hizo, y aún lo sigue haciendo, es un misterio, no es simplemente un globo, ¿no?, sí, para los grandes investigadores, ¿qué saben?, después iba a ver, iban a manifestarse en la sociedad, es decir, para todo el mundo, y es a través del fenómeno del niño, y principalmente Perú, para, a ver, la, la fuerza de voluntad humana, ¿no?, de aguantar la realidad, y acá está pasando, lo que ha pasado ahora, Perú está en emergencia, y este video lo hago por ti, realidad, ¿sí?, esos seres, o sea, y lo hicieron, ahora cumplieron, como vieron, pero, al ordenador, o sea, en la realidad, comprobando que, los dioses han vuelto, ¿sí?, del mar, el calor, del sol, alzada al mar, acá, al clima, haciendo todo esto, ¿no?, los extremos cambios de temperatura, lluvias, huaicos, y acá están todas las quebradas activadas, ¿no?, los desbordes, y a pagar por nuestra negligencia, y a tomar conciencia, y ese, y es el poder, los antiguos consideraban que ese poder era de dioses, y los dioses así se manifiestan, y así han vuelto, más fuerte que nunca, para cambiar la realidad, para ajustar la realidad, porque está borrosa, por el egoísmo humano, por la avaricia, por la explotación, minera, entre todas las otras cosas, ¿no?, eso, muy largo de expresar eso, sí, los elementales, los de la naturaleza, son los mismos seres, esas, en el fenómeno ovni, esas centellas que ven, y ahora son como centellas con animismo, así como globos con animismo, son esos seres expresándose, seres mostrando su manifestación, su manifestación, su poder, su existencia, y a la vez ocultándolo en el misterio, las sirenas, los pies grandes, el anabuelismo, todos esos seres, son parte de la naturaleza, defensores, ahora extraterrestres, ¿sí?, el sueño del vaqueneco, los humanoides voladores, los night crawling, son de la naturaleza, el mismo ser que también los humanoides voladores, el mismo ser del caso Pachacama, ¿verdad?, el mismo ser del brujo de Monterrey, porque yo lo he visto cambiar de una cosa a otra, pum, pum, en nada de tiempo, y haciendo esa forma tan increíble, que aguante la realidad, que aguante la realidad, es por eso, les digo que liberé mi tercer video, que estaba en el misterio, y abro sobre los humanoides y el fenómeno del niño, el quiño, ¿recuerdan?, el payar, el bebé, ese fenómeno del niño, extraordinario, que era un niño, la vesica Pisa, el niño Jesús, el que ya viene, manifestación de la naturaleza, los mismos seres, los de la naturaleza, se entiende, les invito a mi tercer video, dejaré el link, y bueno, ahí está, débelo mi misterio, saludos,